Hola amigos, yo soy Jules de EFE y hoy rápido les tengo el partido Costa Rica-Colombia. Costa Rica-Colombia, muchos lo estaban pidiendo, discúlpenme la demora, en serio, discúlpenme la demora. Hago lo posible por sacar esto un video rápido, pero ese es el tiempo no me da amigos, yo hago muchas cosas. Bueno, Colombia está primero en la tabla, segundo Estados Unidos, tercera Costa Rica. En esta ocasión Costa Rica tiene opciones de clasificar. ¿Lo logrará? ¿Ustedes qué creen? Bueno, ahí salen los equipos. Como ustedes pueden ver, oye Jules, pero Costa Rica no está en el FIFA 16. Pues yo tengo un parche donde sí está. Pues bueno, esa es la forma. Bueno, quiero saludar a Juan David Gómez Ordoñez, a Juan Camilo Maínguez, a Cole Gamer, a Nicolás, a Carreño Gamer, a Daniel Salazar Delgado, a Rafael G, David Díaz, a Albert Estepa, a Maingamer, a Juan Camilo Maínguez, a Cristarco y a Diego Guevara. La gente que está pendiente aquí en la serie, yo los saludo y gracias a ustedes les saco tiempo para hacer estos videos. Bueno, no voy a dejar los himnos, la verdad. Voy a ver cómo forma Costa Rica con Carvajal, Gamboa, Acosta, Waston, Duarte y Oviedo. Atrás, luego Borja, Tejeda, Campbell, Ruiz y Zen Saborio. ¿Qué son esos nombres? Bueno, la verdad no conozco mucho a los costarricenses, pero bueno. Lo importante, yo creo, lo que la mayoría de ustedes quieren ver es cómo forma Colombia. Bueno, me voy por los suplentes, pero con Ospina. Va Medina, Aguilar, Murillo, Díaz. Atrás va Celis, Torres, Sebastián Pérez, Roa Moreno y Tairo Moreno. Un poquito diferente a lo que hizo Pekerman. Yo sí dejo a Daniel Torres y a David Ospina porque el problema... Yo creo que uno de los problemas de Pekerman fue poner a Rufay. Yo creo que David Ospina y el arco dan más seguridad. Bueno, ya está todo listo para comenzar el partido. Va a invitar Eber López. Yo como siempre, ustedes verán las mejores jugadas. Eh, porque pues mejor así, si no queda el video muy largo, amigos. Así que ahora, todo listo para que empiece el partido. Bueno, oíganme si quieren que lo narre o haga un magazine deportivo, como dice con México. Y este partido comienza, va narrado. Ojo, Sefan Medina. El pase para el Airo. El Airo con Sebastián Pérez. Céntrala, céntrala, que le queda a Airo. Ahí llegó Riego. ¡Roga, le pegó! ¡Uy, cómo era esta puta Egea! ¿A qué marropa? No la puedo creer. Yo no la creo. Egea, oiga, qué jugada. Muy clarita a los 17. ¡Ojo! ¡Pígale, Rúa! ¡Pígale! Ahí está, no quiere. Le tocó a Cérez. Le pegó Cérez. El arquero la soltó. Otra vez se acerca a Colombia. Peligroso. Se va acercando el gol. Bueno, minutos 53, segundo tiempo. Un partido muy cerrado. Así que los equipos tienen que empezar a hacer cambios. Se va Marcos Ureña. Mentiras. Entra Marcos Ureña. Se va Salcedo. Y entra Juan Cuadrado. Y se va Daniel Torres. Muy parecido al cambio aquí, Sopre Crema. Pero yo me cuento a Cuadrado aquí en los 53. A ver, a darle un poquito de movilidad. Descansa Daniel Torres. Sebastián Pérez baja. A ver cómo le va a Cuadradito. Bueno, vamos Cuadradito. A Stefan Medina. ¿Quién lo fuera a creer? Minuto 59. ¡Dairo pegó! ¡Dairo pegó! ¡Dairo pegó a Dairo! ¡No! ¡Dairo te lo comiste! ¡Pierna derecha! Pocas oportunidades ha tenido Colombia en este partido. Y ahí va Dairo. ¡Wow! Bueno, sirvió la entrada de Cuadrado. Genera más oportunidades. ¡Vamos, vamos Colombia! Otro cambio. Minuto 71. Se va Brian Ruiz. Entra Johan Menegas. Pero ahí vimos a Marcos. Perdido en este partido. Jugó muy bien contra Paraguay. En mi dimensión. Bueno. Y entra Roger Martínez. Vamos a ver si esto arregla un poquito las cosas. Muy menos que rotando la plantilla. Nosotros ya estamos clasificados con este empate. Bueno. También se va Andrés Felipe Roa. Entra James Rodríguez. A ver si alcanza a hacer algo Jamesito al final. A ver si alcanza a hacer algo Jamesito. ¿Será que lo logra? Bueno. Minuto 75. Igual la gracia no ha desgastado a los jugadores. ¡Ojo Costa Rica con Joe Cam! ¡El casado! ¡Se borrió! ¡Bien para Ospina! ¡San David! ¡La banda para Juan Cuadrado! ¡Vamos Cuadradito! ¿Qué tal que vas a salir? ¡No! ¡Se acabó amigos! ¡Uf! Lánguido 0-0. Pero por lo menos no perdimos 3-1. O 3-2. ¿Cuánto quedamos en la vida real? Se me olvidó amigos. Disculpen. Bueno. ¿Quién fue la figura? No sabría quién decirles. En un 0-0. Yo creo que David Ospina. Vendría siendo la figura. Tapó. Mucho. Sí. 8-3. Tampoco es que Costa Rica se haya acercado mucho. Pero es que el equipo en realidad no hizo mucho. Amigos y pues por el lado de Costa Rica vemos que no pasó nada. Yo creo que avancemos un poco y como se acaba el grupo yo quiero... Bueno. Paraguay le ganó 1-0 a Estados Unidos. ¡Oh! ¡Oh my God! So what's going to happen right now. No sé. Pero bueno. Vamos a avanzar en el juego de la Copa América. Y les quiero mostrar las tablas. ¿Cómo va? Grupo A. Colombia de primero con 7 puntos. Después Costa Rica en esta dimensión. Clasificó. Porque gracias a ese empate. Estados Unidos quedó tercero. Y Paraguay quedó de cuarto. Aquí clasificó Colombia y Costa Rica. Ojo que no hemos recibido gol. Grupo B. Clasifica Brasil y Ecuador. Brasil y Ecuador. Que bueno. Vemos que el gol de diferencia de Ecuador es cero. Grupo C. México y Uruguay. A diferencia de Venezuela. Esta vez sí clasificó Uruguay. Pues el FIFA como que lo simula de esa manera. Pues bueno. El grupo Tenipa que lo miramos. Si no se han jugado muchos partidos. Amigos. Bueno. Espero que hayan disfrutado el video. No se les olvide de me gusta, compartirlo. Y suscribirse al canal. Yo soy Jules CDF. Y esto es todo por el video de hoy. Chao.